Hola mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video más Pues al día de ahora Pues me tocó a mí Me van a acompañar lo que es a mi persona Que ya muchos me conocen Y para los que no, pues mi nombre es Erika Y bueno, el día de ahora andamos en otra parte, ¿verdad? Andamos allá por donde bajo la barrio Entonces el día de ahora andamos hasta aquí por... Como por las delicias, algo así Y miren, yo... Pues voy a ver si me meto aunque sea los pies, dijo, al agua Porque la verdad es que se me hace que está bastante rica el agua Así es de que miren, no voy a estar muy confiada Porque pues ha estado tronando Y pues está lo que es un poco oscura Así es de que, bueno mi gente No se vayan a perder este video Y véanlo hasta el final Bueno, y miren mi gente Aquí está río abajo Y miren, aquí tienen todas las lavadoras Pues estas son las lavadoras de nosotros, las salvadoreñas Y pues estas no son las de nosotros, ¿verdad? Aquí ando invadiendo terreno ajeno Así es de que, bueno mi gente Esperando se encuentren lo que es de lo mejor Ya que yo gracias a Dios Pues estoy muy pero muy bien Pues contenta de estarles haciendo acá otro video más Y pues primero que nada pues agradecida con Dios, ¿verdad? Por permitirme pues estar acá grabándoles Y pues yo decía, ¿verdad? Bueno, decía yo Y ahora ¿dónde les voy a ir a grabar? Decía yo Y pues miren, yo dije Pues vamos a ir a conocer otros lugares por allá abajo Entonces, pues por eso yo estoy acá Entonces no estoy cerca de acá Pero pues no vayan a pensar Y vayan a decir La chelita anda sola Y no, no ando sola Venga las otras hipotas Pero están por acá, ¿verdad? Es lo que es, en la casa de la hermana de ellos Entonces ustedes ahí están pendientes también Pero, ¿por qué? Porque piensa de que cuando uno baja A un lugar que uno no conoce Y pues uno se siente raro Y extraño Y dice, ay, si bajan las personas Las dueñas de las tierras Es decir, ah, pues uno se siente como apenado Entonces yo dije, ah, no pues voy a ir Y me dicen ellas Pero de tarde casi no baja la gente ¿Saben por qué? Porque ha estado, pues más que todo todas las tardes El río está creciendo Ustedes ven acá aquí no veo Pero pues ahí arriba caen unos buenos tormentones Por eso cuando a veces nosotros queremos venir al río Los días de tarde No estamos tan confiadas Y como pues ya no sabemos el rol ¿Verdad? Como el rol del río Es que él aunque no llueva acá Él crece Entonces, pues es una señal De que no nos podemos estar confiados Así es que Miren, sentía esa agua está tan rica Que me dieron ganas de bañarme ya Pero, 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 pero Un momento, yo no voy a bañar En primera vez en casa ajena Gente mandando más ropa Y pues así como pues me baño No puedo andar mojada tampoco Entonces, pues ni modo Nos va a tocar solo Mira, solo tener los pies en el agua Pero, pues me estoy refrescando Así es de que con solo tener los pies en el agua Fíjense de que había una persona Verdad que cuando tenía mal de orilla Se venía para el agua Para el río Y pues tenía los pies así en el agua Y pues según la persona Dicen que se le pasaba De mal de bien, ¿verdad? Entonces, miren, mi gente Si les estoy gritando Es porque pues el chifroncito, ¿verdad? Si les hablo de chifroncito No va a dejar que me escuchen Entonces tengo que estarle gritando un poco Así es de que me van a disfrutar, ¿verdad? No vayan a pensar que los estoy regañando, ¿no? Les estoy hablando así Para que ustedes me logren a escuchar Porque saben de qué decir Lo que va a pasar Me van a decir Ay, chelita, el video no se escucha Y pues volverlo a repetir Ya no, ¿verdad? Porque ya me duele la garganta Así es de que, pues, no Mejor de confírense de que Esto es un pequeño duro Y hoy será que ya viene la cajilla Vale No voy a estar confiada Ni siquiera que tienen este colegio allá Es por mi bien Y siquiera que ustedes me aprecian Y me quieren mucho Como para querer irme A traer a la manglera O que digan A la chelita la encontraron en la manglera Se la llevó una fuerte creciente No, bueno Entonces, por eso Ustedes mejor así Un ojo aquí Un ojo allá Un ojo allá Así es de que ya Alcismo está muy chiquito Miren, este Acá cuando crece el ruillo Más para abajo Yo creo que no llega tan grande Porque así Desrayado todo Ya les voy a mostrar Pero acá donde justo yo estoy Si Crece bastante grande Porque estoy en el Mero Chistón Entonces yo solo me acuerdo De una creciente Que fue el río Que ver Fue el año Y el año pasado Bueno El río es una creciente Que es de barbaridad Todos nos quedamos Asombrados Asustados De todo un poco Verdad Entonces Este año No hemos visto Algo así Como lo del año pasado Así es de que pues Miren, ese día Que bajó Este durante 100 horas En el río Rosario Rosario ¿Verdad? No es Este es el río San José Naranjo Se llevó hasta un puente De hamaca Una quebrada Que va a dar al río Imagínense una quebrada Y ya se imaginan ustedes Cómo pudo haber ido El río en ese entonces Si la quebrada Se llevó el puente Ay no yo La verdad es que Estoy como bastante Niedosa Para Algo así ¿Verdad? Si puedo nadar Pero El problema De que cuando el río Crece Lleva basura Lleva piedra Lleva palos Y pues Aunque usted pueda nadar Si una piedra Le pega en la cabeza En las manos Bueno Fija usted Como sigue nadando Con la misma rapidez De que no lo arrastre Lo del pelle ¿Verdad? Entonces Como dicen Mejor prevenir Que lamentar ¿Verdad? Yo si puedo nadar Pero yo sé que algo así Como cualquiera Eh Dicen de que una vez Una persona En el río Rosario ¿Verdad? Se Se la llevó de valorudo Y pues bueno Y dicen de que Como el hombre La verdad Lleva un poco Ebre Yo no iba en su cinco Y pues dicen Que ese aventurio El río Iba crecido Y dicen de que pues Se lo llevó Lo arrastró Y se que hasta la manglera Lo fueron allá Imagínense Eh A veces como dicen Verde el alcohol Lo que hace Los vicios Todo eso ¿Verdad? Entonces Y a uno Están bien Pues uno piensa Y dice Ah no Pues para prevenir Esto Pues hago esto Y así Así es de que Bueno Yo iba a ir más Para arriba Pero creo que Hasta acaba Ser suficiente Hasta acaba Ser suficiente Véanle Vamos a ver Por acá Si me pueden ver Miren la verdad Es que en este teléfono Sale fea la imagen Así es de que no se asusten Si me ven Un poco verde De todo un poco Porque se ve rara la imagen La verdad Vaya miren Allá donde ven ustedes Allá este techo Por allá están las bichas Esperándome Vaya este playón Es el que yo les digo Que cuando el agua llega Pues no crece Demasiado fuerte Pero acá sí Miren mi gente De toda esta bonita naturaleza Estoy rodeada Así es de que Miren si ustedes quieren venir A conocer el río Pueden venir a conocer Todos estos lugares La verdad es que Acá baja bastante gente Lavar solo en este puestecito Miren Allá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Allá están 2, 9 Sería 9 De una sola vez Que bajan a lavar Verdad Así es de que Pues allá nosotras De igual manera Somos bastante Pero pues como no andamos Allá arriba Cuando uno anda En sus lavaderas Pues se sienta Con toda confianza Pero pues acá Yo me siento en un lavadero Y las dueñas ven el video Y ven que se cae Donde yo me siento Pues no No gente Mejor hay que evitar problemas Así es de que Pues Cuídense muchísimo Muchísimas bendiciones Y pues a la hora Que usted vaya a ver Este video Pues Un fuerte Un fuerte Pero un fuerte Saludo Verdad Que le llegue Desde acá De El Salvador Hasta los Estados Unidos Así es de que Pues Fíjense que yo creo Que ya me pico Una hormiga Así es de que Pues Nos vemos Que le llegue Que le llegue